Buenas noches, amigos de AWS Dominicana, nuestros oyentes que siempre están pendientes todos los sábados para escucharnos. Hoy nuevamente traemos un nuevo episodio de Not Another AWS Podcast, junto a nuestro amigo y co-conductor Shailene Ortiz. Súper, Shailene, ¿cómo tú estás, hermano? Todo bien, ¿y tú, Jorge? ¿Cómo te va? Aquí, en la playa. Muy bien, ahí te veo en un ambiente bien tropical, saludroso. Bien, la sanca, el fin. Donde muchos quisiéramos estar, sí. Hoy, para los que nos escuchan, más adelante tenemos una grata sorpresa, tenemos gratas visitas, tenemos la... Hoy nos acompañarán Gustavo Valverde y Eneldo Cerrata, Gustavo Interactivo y Eneldo de Marcos de O, quienes nos hablarán de cómo su negocio coge en la nube, ventajas que tiene, cómo le ha ayudado a progresar y a tener números positivos en sus negocios. Sí, estamos esperando su participación. Mientras vienen llegando, vienen cada uno desde sus villas, en el interior del país, trasladándose a Santo Domingo, a nuestra cabina. Sí, la de Gustavo en Punta Cana, la de Gustavo en Punta Cana. Bueno, viene Gustavo de Punta Cana, creo que lo tiene uno también por ahí, vienen del camino, con un permiso del gobierno para trasladarse en horario nocturno. Vienen directamente aquí a nuestra cabina. Vamos, en lo que llega, a empezar con las noticias más relevantes de esta semana de AWS y nubes en general. Vamos allá. Entonces, una de las primeras noticias más importantes, bien local, es que en sus boletines que da el gobierno de la República Dominicana, referente al coronavirus y las medidas que están tomando para que todo esto pase, todo este trago sea más suave, de tragar, de pasar, anuncian que a AWS se le ha acercado el gobierno dominicano a la presidencia dominicana para ofrecer sus servicios de nube y ayudar a los técnicos a que se monten en la misma. Un gesto muy noble es un gesto que es de mucha ayuda a un país como el nuestro, que quizá no es el que tiene mayor nivel de adoptación de servicios de nube en el país. Y AWS se ha acercado para ofrecer sus servicios al gobierno en todo lo que sea necesario. Agradecemos y aplaudimos tan noble gesto. Realmente, eso fue una noticia de mucho peso, porque el que lo anunció fue el ministro de la presidencia. Y no solamente lo anunció, sino que reconoció el largo labor que ha estado haciendo AWS, incluso con otros gobiernos. Y mencionó que su trabajo con la Cruz Roja, la institución global, la Cruz Roja. Correcto, correcto. Ya, aparentemente, por lo que decía el ministro, ya AWS ha hecho unos trabajos con la Cruz Roja, como tú mismo dices, Chailín. Una segunda noticia muy relevante para los amigos entusiastas de servicios contenerizados, ECS, EKS y demás, es que ya AWS ha integrado soporte full de los servicios de EFS, el Active File System, en ECS. Ya tú pudieras ahora hacer que tu container de ECS, el servicio de contenedores de AWS, puedan guardar su data en el servicio de almacenamiento de EFS, haciendo que tus containers ahora sean más fácil correr en un ambiente stateful. Esto es buenísimo, como hacíamos hace un rato, para aquellos desarrolladores de contenedores en AWS. Tercera noticia relevante es que ya AWS CodePyline, CodePyline es el servicio de Continuous Delivery. No recuerdo, Chailín, tú me corrías si es Delivery o Deployment ahora mismo. Pero CodePyline tiene ahora soporte para la nube US West del GovCloud, del gobierno. Todas las semanas, si se han fijado, venimos comentando cómo AWS más rápido mete servicios de ellos que no están en la nube del gobierno, mete más servicios en esta nube. Ellos están viendo cada día que pasa más la importancia de trabajar cerca de los gobiernos. Y el nuevo servicio que han integrado ahora a la nube del gobierno es CodePyline para uso del gobierno. Otra más importante también es que el ASEE Beanstalk tiene soporte ahora para AWS PrivateLink. ¿Qué quiere decir esto? Que tus servicios que cogen en Beanstalk, ya tú puedes hacer que los APIs de tu Beanstalk sean accesibles a tu EPC sin tener que ir por afuera a las redes públicas, sino directamente por dentro de AWS, haciendo uso del PrivateLink. Otra noticia para los amigos amantes de la base de datos es que ya Amazon RDS tiene soporte para MariaDB 10.4. Si eres un fan de MariaDB, ya puedes tener la satisfacción de que podrás hacer uso de la versión 10.4 sobre AWS RDS. Y la última noticia relevante esta semana es que AWS anuncia su Migration Acceleration Program para Windows. ¿Qué quiere decir esto? Esto es que aquellas personas que cobran servicios de Windows, máquinas de Windows, la AWS está poniendo a su alcance herramientas que les permitirán de manera más transparente y de manera menos traumática migrar de servicios de Windows hacia AWS de manera bien amigable. Mis noticias de la semana te dejo al otro lado de nuestro estudio con las noticias que pudiste compilar para esta semana. La primera noticia que tengo es que Amazon QuickSight ha mejorado sus dashboards, ha mejorado el look and feel de sus dashboards. Esta es una noticia excelente. QuickSight, como ustedes sabrán, es el servicio de BI de AWS, el que compite con Power BI de Microsoft. A mí me gusta mucho este servicio porque está basado en un modelo serverless, pero era bien sabido que se quedaba atrás de Power BI con lo que son los gráficos. No con el performance, sino con los gráficos que tú diseñabas. Ya con esto nos estamos acercando mucho más a esa parte que le faltaba a AWS. Está bueno, porque tú sabes que quizá uno con un perfil bien técnico, a uno no le importa la parte gráfica. Ahora, el usuario final, que solo la mayoría de personas sí quieren ver cosas bonitas, tráfico amigable. Y es un ejemplo para esas personas que quieren ver las cosas bien chulas. Claro, porque esos son los que ellos entienden al final. O sea, ese gráfico es que le ayuda a ellos a tomar sus decisiones de negocio. Está correcto. Otra noticia, y va por el mismo camino de los updates, es que actualizaron la consola de Beanstalk. Hay una nueva consola para Beanstalk. Yo exhorto a cada uno que esté escuchando esto, que vaya, la use, la pruebe y mire que haya cambiado. Ellos han estado en el proceso de actualizar consolas. Hace unos meses actualizaron la consola de S2. Ahora vienen y actualizan Beanstalk. Y siguiendo por el mismo camino de Beanstalk, han lanzado par de updates más, bien importantes. Que es que Beanstalk ahora tiene soporte a nuevas imágenes de Docker, nuevas imágenes de Linux y nuevas imágenes de Python. Entonces ellos han estado dándole duro a Beanstalk. Beanstalk, para quien no sabe, es que si tú eres desarrollador y no tienes quizá el expertista, tú mismo administrar una infraestructura en la nube, visto que te van a permitir tú correr tus servicios en la nube con instancia por debajo y todo eso, sin tú tener que ser el maestro más experto en temas de infraestructura. Pasándome a un tema de los nuevos frameworks de AWS, tenemos Amplify. Y Amplify acaba de agregar soporte adicional para runtimes de Lambda. Es decir, para Java, Go, .NET, Python y también para Lambda Chrome Jobs. Si ustedes quieren utilizar Lambda, como utilizarían su Chrome Tag tradicional, tenemos también que acaban de agregar más contenido, acaban de agregar cursos nuevos y agregaron un nuevo curso a Classroom sobre AWS Security Essential, que es donde usted va a poder aprender todos esos conocimientos básicos necesarios para administrar seguridad en la nube de AWS. Eso es importante, ojo, aclarando, la nube es bien segura. Ahora, cuando suelen haber temas de seguridad, un servicio fue vulnerado, en la mayoría de sus casos, casi todos los casos es por temas de usuario. Que un usuario no configuró una política, un permiso de manera correcta, lo puso un permiso muy open, muy abierto, y ahí viene la falla. Entonces, cursos como estos que menciona Chalín son muy importantes para que nosotros los administradores y SOPs, incluso developers, lo tomemos. Cierto. Tenemos otra aquí, bien importante, o bien chula, es que Cognito agregó soporte para logueo con Apple. Ahora ya puedo usar su Apple ID para poder loguearse con Cognito, para hacer Federation. Federation es la capacidad de loguearse con redes sociales o software de terceros. Les recordamos a todos nuestros amigos que mañana, sábado 11, a las 7 de la noche, tendremos un conversatorio con nuestro amigo, experto e ingeniero DevOps, Wilkin Ortiz, quien nos hablará de la ventaja de utilizar Terraform como solución de infraestructura, como código para AWS. Si te interesa el tema, quieres aprender o solamente ver cómo funciona, te invitamos a que te registres y estés pendiente para este conversatorio que tendremos mañana a las 7. Siguiendo por el tema de cursos, tenemos que hay otro contenido nuevo, que es sobre AWS Cloud Practitioner Essentials, que es lo que busca enseñarle ese concepto, ese grupo de conocimiento que está en la parte orientada a la certificación de Cloud Practitioner. Entonces, AWS también está actualizando esos recursos. Y ya como de manera recordatoria, ustedes pueden tomar todas las certificaciones online, pueden tomar todas las certificaciones de AWS desde su casa. Entonces, aprovechen estos nuevos cursos, estos nuevos contenidos, prepárense y tomen esas certificaciones, que son bien necesitadas en la situación actual. Sí, así es, Chele. Yo le agregaría eso, dependiendo de la escuela que venga una persona. Cuando digo la escuela, quizás su modo de pensar. Hay muchas personas que dicen que las certificaciones no son necesarias, otras dicen que sí. En este caso, nosotros también creemos mucho en el conocimiento. Ahora, ¿qué tiene especial las certificaciones de AWS? Es que AWS tiene un servicio en donde aquellas personas certificadas pueden entrar y vender sus servicios. Entonces, independientemente que quizás tú entiendas que con saber es suficiente, tú tener esta certificación, cualquiera que te interese, te da un plus de tú poder vender servicios tuyos a través de AWS. Yo creo que ya por la parte de la noticia sería todo. Ahora toca darle la bienvenida a Gustavo y Eneldo, que acaban de hacer entrada. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, amigos de la comunidad, emprendedores, desarrolladores, gente de operaciones que nos acompañan en el podcast. Hoy estaremos hablando de GCP, la nube de Google, y de AWS desde el punto de vista empresarial. Los amigos que nos acompañan son Gustavo Valverde y Eneldo Cerrata. Creo, Chailín, la primera pregunta que le haríamos a Gustavo y a Eneldo, ya muchos de los que estamos aquí los conocemos, pero quizás que nos expliquen brevemente quiénes son, a qué se dedican, qué hacen para que los amigos que nos escuchan los conozcan un poco más. Eneldo, de Marcos Organizador de Negocios, nosotros somos una empresa que desarrolla productos utilizando el framework de Odu, específicamente, y lo que hacemos es tomar el requerimiento del cliente, la necesidad, y construirla sobre el framework de Odu. Excelente, excelente. Gustavo, si nos puedes explicar un poquito para el que quizás no te conoce, de las pocas personas que no te conocen, ¿quién eres a qué te dedica, qué haces y todo eso? Dice como que soy famoso. Bueno, Gustavo Valverde, de Iterativo. Realmente, así como Eneldo, por ejemplo, trabaja con el framework de Odu también, pero Eneldo trabaja en la parte de desarrollo y de crear soluciones en base a Odu. Nosotros trabajamos en la parte de implementación de Odu como ERP en la nube, como SaaS, y también on-premise para algunos clientes. Y adicional a eso, también, pues, trabajamos proyectos de transformación digital y de implementaciones en los diferentes clouds según sea el requerimiento. Bueno, pues, buenísimo. El episodio de hoy va a estar lleno de gente con mucha experiencia y que usan ambas nubes de las más conocidas. Celi, no sé si quieres iniciar de una vez con alguna pregunta para Eneldo, para Gustavo. Más que una pregunta sería hablar del propósito del capítulo de hoy. ¿Por qué decidimos invitar a Gustavo y a Eneldo? Bueno, básicamente, la idea provino de que ambos se basan en un stack de tecnología. Ambos se basan en una herramienta y tienen dos approachs totalmente diferentes a la misma herramienta. Y queríamos ver, no solo ver, sino que es una oportunidad única de tú ver cómo dos personas trabajan una herramienta X. O sea, casi tú nunca vas a poder tener dos personas que trabajan en la misma herramienta con approach totalmente diferente en el mismo sitio. Entonces, ahora sí, como pregunta, podemos comenzar con Eneldo en esta. ¿Cómo llevó usted a acoger AWS? Normalmente, en el 2014, por ahí, fue cuando tuve el primer contacto con AWS y lo gestionaba todo manualmente. O sea, lo que se había era levantar un S2 y hacer instalaciones normales, o sea, todo manual. Bueno, luego, de dos años más o menos, fui entendiendo de qué se trataba la nube. Y luego que fui viendo los otros sabores que salían, Google, Azure, decía la curva de aprendizaje es muy alta y me quedé con Amazon. Y algo que sí me gustaba mucho de Amazon con relación a los competidores era que en cada año me entregaban soluciones nuevas para integrar con los productos. O sea, las tareas que son comunes en cualquier software, llámese un Q o una cola, un API, servicio de base de datos, servicio de base de datos en memoria como Reddison, me enganché. O sea, Amazon me va entregando eso cada año y eso me permitía a mí hacer una mejor eficiencia de los recursos y ahorrar dinero también. Realmente, de eso que tú dices, hay un punto en el que yo hago mucho énfasis, de que usualmente el primer cloud que la gente prueba es donde se quedan. Ayer mismo yo le estaba diciendo a alguien que dijo que iba a probar Azure por un software de backup y que tal vez iban a probar AWS después, y yo le decía, no, eso no va a pasar. Tú vas a probar Azure, tú vas a lanzar tu solución ahí y tú vas a seguir por ahí, después tú no te vas a ir a cambiar. O sea, eso no va a pasar. Sí, cuando yo salí de AWS a probar los otros sabores, me encontré con una curva de aprendizaje nueva, ya sintiéndome yo muy avanzada en AWS y ni siquiera lo consideré. O sea, que eso que dices es así. Ahora la misma pregunta para Gustavo. ¿Qué te llevó a, digo, qué te llevó a ti, Gustavo, a elegir Google Cloud? Bueno, yo aquí me voy a sentir como cuando hacen un programa de Apple y alguien tiene que hablar de Android. Pero, no, mira, realmente es interesante porque yo sí inicié con AWS haciendo, bueno, con EasyTube básicamente, estudiando instancias, haciendo pruebas y demás. Entonces, ¿qué me llevó a Google? Yo diría que fueron dos motivadores. El primero para el caso muy particular era que yo tenía que hacer un proyecto no solamente para mí, sino para otra persona. Y en AWS la interpare como un Amazon, así mismo, como una Amazona. Hay muchas cosas, hay mucha tecnología. Entonces, la curva de aprendizaje inicial, no a largo plazo, pero sí de frente a cuando, ok, me encontré con AWS, me encontré de frente con Google. La interfaz de Google era más digerible para una persona que posiblemente estaba iniciando en el mundo del cloud versus en AWS, que yo diría que para alguien posiblemente un poquito más experimentado en cloud que alguien que de repente está arrancando en el día cero. Y ese fue como el primer motivador. Y el segundo motivador es que luego de que ya arrancamos con los cloud y revisando también los precios, en ese momento ya eso cambió o está cambiando. No recuerdo la fecha específica en la que se hará el cambio o se hizo, ya se hizo. Pero en ese momento, el servicio de Kubernetes, que en ese caso es Google Kubernetes Engine, era gratis totalmente para los clústeres, incluso alta disponibilidad. Y nosotros nos íbamos a avanzar y estábamos en una transición en ese momento de OVH para Google Kubernetes. Dígase, del próximo, perdón, para Google Kubernetes. Y el tema también de que el Cluster Master fuese gratis, también fue un atractivo para nosotros en el próximo momento. Mira, eso que tú dices le pasa a mucha gente, en verdad. Eso de que tú llegas a AWS, te lo ven en la consola y te tiran todos los servicios en la cara cuando tú das click a services allá arriba. Es una que, yo te escucho mucho, mucho. Yo no sé por qué nunca lo han cambiado. De hecho, lo que hacen es que agregan más cosas todos los días. No todos los días, mensuales agregan más cosas. Sí, sí, sí. Cosas chulas. Sí, son cosas chulas, pero yo voy por el lado de la experiencia de usuario nuevo, de que entra y no sabe para dónde ir. Hay tantas cosas y muchos nombres no hacen sentido. Estamos claros. Ah, eso es algo interesante. Por ejemplo, de que, ah, bueno, tú vas a un servicio como LightSale, Elastic, no sé qué. Y como que el nombre, tú tratas de repente, sí, de entrada, de entrada, tú tratas de como de machearlo. ¿Qué puede ser esto? Es un poquito difícil. En el caso de Google, ellos como que decidieron hacer lo contrario. Y es como que vamos a decir que el nombre, ah, es de SQL, Cloud SQL. Es de Redis, Memory Store. Es de, así se decía. O sea, que los nombres son muy relacionados al tipo de tecnologías. Y eso parte, obviamente, de esa curva de aprendizaje inicial. Bueno, para los amigos que todavía quizás no se han montado en la nube y se van decidiendo si me voy para GCP, para Azure, para AWS, ¿qué ventaja le ha dado a ustedes coger sus servicios en la nube y no tradicionalmente on-premise, como lo hace la mayoría de muchos negocios dominicanos? Por ejemplo, en mi caso, como programador, la ventaja de servicios que me ofrece Amazon, por ejemplo, de que muchas cosas que son comunes en todos los software, tenerla como un servicio y usarla gratis hasta que madure, para mí es un gran plus. Por ejemplo, si hoy yo tuviera que comenzar a hacer una aplicación de cero, me olvido del login y uso Cognito, por ejemplo. Y es un robusto servicio de seguridad. El otro día tuve la necesidad de usar WebSocket. En vez de yo implementar en un servidor y darle mantenimiento a un WebSocket, utilicé el API Gateway con WebSocket de Amazon, que me permite 10.000 conexiones por segundo con un millón de mensajes gratis. O sea, hasta que esa aplicación no esté produciendo, yo no voy a pagar ese servicio. Pero tengo un servicio súper robusto, usando Lambda, WebSocket y demás, que sé que va a funcionar. A diferencia de yo buscar, cuando vamos a poner una aplicación de WebSocket en el Node, o cualquier otro de esos frameworks, tener yo que instalarlo, implementarlo y demás. Con relación a los sistemas distribuidos, si tienes Kubernetes o Docker Swarm, o cualquier cosa de esas, el servicio de EFS, me resulta genial. O sea, porque el Giga sale baratísimo, la facilidad de implementación es rápida, y así, como esos tres servicios que acabo de mencionar, hay muchas cosas. O sea, el otro día tuve que hacer una cola, en vez de yo programar la cola, la integro al servicio que ya Amazon me ofrece. Y posiblemente, para el proyecto, nunca tengan que pagar por una instancia o para manejar una cola de la aplicación. Porque la capa gratuita de casi todos los servicios cubren cualquier proyecto, vamos a decir, pequeño, por decirlo así. Una de las ventajas que sí encuentro con Odo, que para que el contrato da corto plazo de los servicios es caro. Pero en mi caso, que ya tengo seis años usándolo, los servicios que son recurrentes y que siempre van a estar, los he estado contratando por tres años, yo tengo un servicio de un descuento casi de un 75%, hasta un 80% de las instancias. Por ejemplo, si contrato un S2, o sea, una máquina, una máquina por tres años, vamos a suponer algo normal, dos gigas, no sé, pudiera costar 12 dólares, 10 dólares versus otros servicios, donde te cuesta ponerlo en, una máquina que te cuesta 20 dólares en DigitalOcean, pagándolo tres años, completo, te puede salir en 10, 12 dólares. Esa es de las cosas que veo muy interesantes. Ahí tú has tocado un par de puntos bien interesantes, que es como el ancho del free time. Hay servicios que yo me he preguntado, ¿cómo ellos hacen dinero con esta cosa? Porque simplemente no tiene sentido. Y uno de esos, el ejemplo que tú diste de la cola, es un millón de mensajes gratis, mensuales, para siempre, o sea, ni siquiera, aún después del año. Y hay otros servicios así, que como, ¿cómo te hacen dinero? Lambda es uno de esos servicios, que si tu aplicación no está 100% en Lambda, rara vez tú vas a salir ese millón de requests, a menos que empiece a crecer. Correcto. Y hay más cosas por el estilo, que aún después, de que ya salieron del free time, son ridículamente baratos. O sea, después de ahí, yo lo puedo buscar aquí mismo, Amazon SQS, si yo vengo, y chequeo el pricing así rápido, lo primero que yo veo, es, cada millón de requests, 0.4 dólares. Entonces, como que, ¿cómo ustedes hacen dinero con esta cosa? Realmente, Amazon te ha pensado para proyectos grandes. Sí. Entonces, cuando, cuando, un proyecto para la República Dominicana, yo creo que nunca sobrepasaría el free time de esos servicios. Sí, eso es interesante, porque quizá ellos piensan allá que un SMB, una empresa mediana, pequeña, son 500 usuarios, 500 personas, pero aquí, 500 personas de empresas grandes. O sea, aquí, como tú dices, Neldo, todos estos proyectos te dan como gratis, que piensan que ya sabéis rápido, aquí te rinden y a veces te sobra. También el otro punto de la cantidad de servicios que tú tienes, con Nero acaba de agregar soporte para lo que hace con Apple ahora. O sea, si tu aplicación, si tú tienes que cambiar ningún código, ya soporta login con Apple, sin tú hacer nada. Porque ya tú integraste con Nero, para login con Facebook, y tú entras hoy, y de repente, oh, pero ahora mis clientes se pueden logrear con Apple. Quizá lo único que ellos tengan que hacer, es decidir, si yo voy a habilitar o no habilitar esa funcionalidad, porque tal vez no me interesa al final, y si yo quiero guardarse de una manera diferente, pero eso es como que totalmente opcional. Solo los servicios crecen, sin tú tener que tirar código. Sí. Otro valor que sí me ofrece mucho Amazon, es que nosotros utilizamos, por ejemplo, Cloud 9. Entonces, nuestros programadores trabajan con Cloud 9, conectado a una base de datos Lambda. Bueno, tú dices, tú dices, ¿cuál te usan? Aurora Serverless. Postgre Serverless. Ah, Postgre Serverless. Ah, sí, en Aurora. Quisiera decir, fue base de datos Serverless. Exacto, en Aurora, con Postgre. Ella acabó en de agregar soporte para una versión nueva de María de Vez, aunque como tú estás en Postgre, eso no te interesa mucho. No, ¿no? ¿Ves a ver? No, Postgre, sí. Y la verdad que sale súper barato, porque solamente se levantan las instancias de base de datos cuando se están usando. Entonces, Cloud 9, por ejemplo, permite que todos tengamos acceso, por ejemplo, al ambiente de desarrollo de cada uno de los programadores, y cuando hay que resolver algo en conjunto, se hace pay programming súper rapidísimo. si un programador me quiere que yo revise algo, yo simplemente entro a su hora en la República, donde él tiene, donde está trabajando, y ponerlo para la auditoría de horas reportadas, es un palo, porque tú solamente tienes que ver el tiempo que dura el Cloud 9 arriba. Entonces, a veces, hay mucha gente seria, hay mucha gente que no. entonces, Cloud 9 te permite hacer auditoría de las horas reportadas, de trabajo. Para los que están escuchando esto, y no sepan que es Cloud 9, básicamente, es un software que Amazon compró hace tiempo, que es un editor completo, un environment de desarrollo completo, en la nube web. Ya para no hacer como la conversación muy one-sided, ahora vamos a dar el turno a Gustavo. Sí, ahora hay que dar el turno a Gustavo, para que él hable de, de cómo Google Cloud ha mejorado su negocio. Bueno, digamos que basado en, también en la pregunta de Jorge, de la razón inicial de por qué, seleccionar este Cloud, en comparación, ¿verdad? Y esa recomendación con, con las que son, on-premise. O sea, ¿por qué Cloud no envía on-premise? ¿Qué nos mandó? Incluso, porque nosotros, independientemente, hay personas que, y eso es que como que se ve lo segmentado a veces, que a veces tú crees que tú estás cloud, pero eso, tú estás en una modalidad, que es básicamente on-premise, pero en otro sitio. Entonces, también hay como que a veces, hace como la segmentación de, que sería como cloud-made, o sea, que tan nativa a nivel de cloud tú eres. O sea, si tú solamente tú estás utilizando la tecnología cloud, tú lo que tienes, un servidor en otro sitio. Entonces, muchas de las cosas que nosotros nos ayudó, a poder decidirnos, entre, por ejemplo, que teníamos un OVH, y teníamos un Proxmos, y es de virtualización, y todo lo que se hacía ahí adentro, era como básicamente tener un servidor local, y trabajar todo eso. o sea, que era una metodología muy similar a eso. Y decidimos pasarnos por múltiples cosas. La primera era que nosotros teníamos que empezar a cumplir un requerimiento de ISO 27000 y demás. Y cuando, tú tienes que cumplir, por ejemplo, un requerimiento de seguridad, y tiene que ser ISO Compliance, o tiene que ser PCI Compliance, y demás. Entonces, el tipo de implementación, la metodología, o sea, todo se complejiza a nivel orientado, obviamente, a la seguridad. Y la inversión de tiempo, si tu infraestructura no nació con ese norte, pues, te va a consumir bastante tiempo tu poder hacer la compliance. Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que nos hizo movernos, o tomar la decisión de que, bueno, mira, tenemos dos opciones. La opción una es que nosotros empecemos a hacer todo el PCI Compliance y ISO 27000 Compliance, o que realmente nos vayamos a un lugar que nos ayude a adoptar esas prácticas de una manera más fácil. Entonces, por ejemplo, cuando tú ves en el cloud, ah, no, mira, lo que pasa es que ya el cloud viene, o no todo, pero muchos, casi todos, tan certificado en ISO 27000, de que, por ejemplo, tú tienes la data cifrada y reposo en la base de datos. Entonces, ah, bueno, tú ponerte a cifrar data en la base de datos, ya tú sabes que tú vas a consumir el tema de performance, tienes que ponerte a pensar con el tema de la llave de cifrado, de ciclar las llaves de cifrado, y un sinnúmero de cosas que, si tú te pones a pensar, ¿qué es lo que yo quiero lograr realmente? O sea, ¿qué es lo que yo quiero brindar? Un producto, un SaaS, pero entonces, ¿qué yo, realmente, yo brindo tecnología de infraestructura, yo brindo un SaaS? Entonces, ahí un tema de los negocios puede decidir qué es lo que ellos quieren hacer, hacer lo que hacen, que posiblemente sea de un producto que no es tecnológico, aunque depende de la tecnología, y dedicarle tiempo, ¿verdad? Hacer sus productos, que es lo que ellos realmente saben hacer, o si ellos quieren dedicarle tiempo a la tecnología, y ponerse a inventar con el cifrado, y hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que una de las cosas que las empresas tienen que empezar a ver, es qué tanto tiempo yo le estoy dedicando, si mi negocio no es hacer dinero de la tecnología, ni de la infraestructura, qué tanto tiempo yo le estoy dedicando a eso, que ni siquiera lo estoy utilizando para el negocio, y posiblemente la nube sea la primera vía de escape, a poder agilizar muchas de esas cosas. Lo otro fue, que cuando empezamos a hacer productos, que salen un poquito del esquema, o que más bien, están en el esquema de demanda, dígase, de uso, por ejemplo, respuesta, mira, es un producto que le hagan 700 mil requests, por ejemplo, yo tengo que pensar que tengo que hacer una infraestructura que esté elástica, que suba, que haga autoscaling y todo eso, y tú te pones a pensar en los recursos que eso necesita, por lo menos para el tope, porque cuando tú estás on-site, tú tienes que pensar en cuál va a ser el tope, ah, bueno, mira, el tope sería esto, entonces tú tienes que cubrir por lo menos eso, a lo mínimo, el tope, los picos, o sea, si tú no tienes para soportar los picos, entonces tú tienes un problema, entonces tú tienes que tener infraestructura que soporte picos, o sea, que tu infraestructura tiene que ser lo suficientemente grande, entonces, ahí ya nosotros empezamos como que, bueno, no, ahí mejor utilizar cloud functions, que utilizar tecnología serverless, de que, por ejemplo, así mismo como en Amazon, tú tienes Lambda, en Google tú tienes local functions, y tú tienes dos millones de requests gratis, o sea, que si tu aplicativo depende de requests, y tú tienes dos millones de requests gratis, ¿durante qué tiempo tú vas a estar gratis? o qué tipo de aplicativo, es que de repente tu aplicativo se mantiene en un millón y algo, y dígase que, indefinidamente, tú vas a estar sin pagar nada, de dinero, y realmente una infraestructura tuya local, pues, posiblemente los picos no nos han soportado, o hay un tema de performance, cuando hay mucha gente consumiendo, es decir, lo que realmente a nosotros nos llevó a poder pasar a la nube, y en este caso a la de Google, fue el tema de seguridad, principalmente, y lo segundo, bueno, pues, todos los tipos de tecnologías, que no son específicas de Google, sino de la nube como tal, que te permiten que sea un poquito más flexible, elástico, y que tú no estés restringido a los recursos, y yo creo que lo principal, en el tema del cloud, es que tú no estés restringido a los recursos, porque estar restringido, es un problema para mucho negocio. ¿Sabes? Me llamó mucho lo que tú decías al comienzo, de que muchas veces cojemos en la nube, un servicio, una instancia, y ya tú crees de usar la nube, entonces, la parte chula de estar en la nube, es que sea lo más cloud-negris posible, me recuerdo un amigo, que hablaba unos unos días, que él quería llevar una base de datos a la nube, pero él quería ponerla en una instancia, y él mismo instalar su base de datos, y configurarla, y yo me cansé de explicarle, 300 veces, que te conviene usar el servicio de RDS, y no utilizar una instancia normal, porque eso es tradicional, estar lo mismo que así fuera un premise. Cuando yo comencé a usar la nube, yo no estaba usando la nube, o sea, yo estaba con un servidor en otro sitio, como dice Gustavo, y una de las cosas que sí me ayudó bastante a entender la nube, fueron los cursos de certificación que tiene AWS, donde la parte de Solution Architect, ellos manejan el framework con cinco pilares, uno de ellos es tu framework, o lo que ellos llaman la excelencia, y es que tú debes de tener todo documentado, diseñar tu nube, o sea, saber cómo esa estructura va a funcionar, hay inclusive varias herramientas que te permiten simularlo eso, voy a ver si me acuerdo para mencionarlo, el segundo pilar que ellos mencionan en Cloud Architect, es la seguridad, y gran parte de esa seguridad ya está cubierta en los servicios, por ejemplo, en el servicio de LBS, de los AdBalancer, por ejemplo, ya están disponibles todas las reglas de seguridad, todos los ataques conocidos de DOS y demás, ya están cubiertos en los AdBalancer, o sea, que eso es algo por lo que uno no tiene que preocuparse. En cuanto a la fiabilidad, la confianza que tú le tienes a tu sistema, que sea resiliente, que sea, que, por ejemplo, en el caso nuestro, nuestra infraestructura está en un CloudFormation, que fuera el Terraform, pero solamente de AWS, que ante un desastre, que se caigan todos los servidores, que se corrompió algo, yo me puedo recuperar en 10 minutos, fácilmente, sin ningún problema. También, algo que nunca conecté con AWS, en cuanto a la automatización, fue con la parte de los Pipeline, del GoCommit, y ese tipo de cosas, nosotros usamos GitLab para eso, porque el de Amazon es demasiado robusto, en cuanto a seguridad, y hace el trabajo muy tedioso, para algo simple. Otro pilar es la eficiencia en el rendimiento, o sea, poder tener solo adbalancers como, perdón, los auto-scaling bien seteados, de forma tal, por ejemplo, en diciembre, nosotros tuvimos una experiencia de pico, pero eso no fue un problema, simplemente, el auto-scaling se levanta, y suple los recursos, y cuando ya no hay esa demanda, bajan de nuevo, y mi factura subió muy poco, o sea, porque lo hacía algunas horas durante el día. Y una de las partes muy importantes, que hay que entender en Cloud, es la parte de los costos, y eso es todo en la materia, por ejemplo, nosotros cuando decidimos construir ya lo que sería definitivamente, la infraestructura, para un producto que vamos a sacar recientemente, fueron semanas, ¿qué semanas? Casi meses solamente, modelando los costos. Si yo contrato una máquina con estos recursos, ¿cuántas máquinas de eso? ¿Cuántas unidades necesito para soportar tanto? ¿Cómo escalo? Si mañana necesito reservar máquinas, o sea, ¿en cuántas unidades los voy a hacer? Y en el tiempo, ¿cómo las voy a renovar? O sea, la parte de costos es bien importante, es conocer exactamente, ¿qué te va a costar un usuario? Por ejemplo, llevando al máximo, si tengo 10 servicios, estoy pagando 10 mil dólares al año, ¿cuánto me cuesta eso? ¿Cuánto me cuesta el minuto de servicio? Eso sí es importante tenerlo claro, porque en una ocasión cometí un error, y el errorcito me salió por 4 mil dólares. O sea, que hay que ser bien cuidadoso con el tema de los costos en la nube. Eso ya parece interesante, me parece muy interesante. Incluso, yo creo que no soy el mejor ejemplo, porque una de las cosas que Google nos facilitó fue el programa de Startup. Entonces, en el programa de Startup, ellos nos dieron un empujón como de 20 mil dólares, pavo. Qué malo, por así decirlo. No obstante, o sea, no soy el mejor ejemplo para decir que es de la optimización, del costo previo a arrancar la nube. Pero sí nos dimos cuenta en ese proceso qué rápido se pueden quemar. O sea, que sí, no es como que, si la nube te da toda la flexibilidad del mundo, pero tiene que saber controlarlo. O sea, porque no es como que, ah, vamos a darle los recursos ahí, porque hay recursos ilimitados, pero el bolsillo no es ilimitado. Entonces, sí tiene que haber un control entre qué quiero lograr y que sea lo más eficientemente posible, que no sea a lo loco. Eso es interesante, porque hace un día hablaba con Chailín en el podcast de que hacemos mucha broma de la NASA y la NASA, que es la NASA, en estos días cometió un desliz que le va a costar 100 dólares al año, que ellos pusieron una data en S3, S3 es el OJP Storage de AWS. Wow, Cloud Vault, Azure Cloud Store. Sí, ellos nada más calcularon la data en reposo, pero ellos no calcularon que las personas que iban a consumir esa data, eso tiene un costo, tiene que pagar un dinero. Y la NASA se le escapó a ese punto. Pero continuando con las preguntas, ¿hay algo...? Antes de eso, antes de pasar a la pregunta, hay un par de vainas de las que Néstor lo dijo, que la primera es, el framework del que él está hablando es el We're Architected Framework, o sea, el framework de una arquitectura bien hecha, básicamente, mal traducido español. Ese framework es súper chulo, o sea, ese framework habla cómo AWS piensa que tú debes usar tu infraestructura, cómo tú querías construirla. Pero lo chulo de ese framework es que agnóstico a los mismos servicios de ellos. Tú puedes coger ese framework y aplicarlo a Google. Tú puedes coger ese framework y aplicarlo a Azure. Porque ellos simplemente te están diciendo, mira, usa Ray Sizing, la mayor cantidad de desperdicios en la nube es que tú tienes recursos de mapa, vainas que tú necesitas. y para eso es el auto-scaling, olvídate de tú querer ponerle 80 GB de RAM a una máquina. Usa escalamiento horizontal, planea, la seguridad, qué sé yo qué. Esa es una de las cosas. Chequense ese framework, eso es súper chulo. La segunda es de... esto es de Lambda. Esto es cosa de Lambda. Antes de salir a los costos, la aplicación que dije para estimar se llama CloudCraft. CloudCraft.co Ok. Vamos a poner los recursos aquí. Sobre Lambda, ahora mismo yo creo que esa compañía nada más trabaja con AWS Lambda, pero se llama Stackery. Stackery es como un tool gráfico que tú vas... Bueno, tú vas tirando código y mientras tú escribes el código de tu Lambda, y el código de tu... de... de tu infraestructura como código, en la izquierda él te va mostrando el diagrama de cómo esto se va a ver cuando se haga deployment. Y se puede hacer el deployment de ahí mismo y tiene un free tire grandísimo. O sea, tú puedes manejar toda tu infraestructura serverless con esa herramienta. Se llama Stackery. Nosotros estamos usando serverless. Exacto. A usted le convendría chequear ese Stackery. Y algo así rápido del asunto del billing y las estimaciones, hace un par de meses Jorge estaba ahí cuando yo estaba dando ese taller. Creo que sí, un par de meses ya. Vimos... Amazon sacó la calculadora nueva que es para todas las estimaciones. Monthly Simple Calculator. A ver si es esa. Monthly Simple... Yo voy a chequear exactamente cuál es, pero tiene una nueva calculadora que es para reemplazar a la vieja, que es para hacer estimaciones y tiene muchísimo más soporte. No es... Una de las fortalezas que tiene Amazon, algo que yo encuentro súper, súper robusto, son los frameworks de migración. O sea, cuando... hay algo que se llama Snowball, ya por ejemplo para tu transferir la data a un premise a la nube, es como la cajita de los Ghostbusters. ¡Pruf! La pega de tu... de tu data center local y ya a una velocidad impresionante, transfiere tu data a ese tren para luego acomodarla. y además tienen otro servicio de escaneo que lo pones a correr en tu data center local y al final te genera todo lo que tú necesitas cloud con costos y los nombres de los servicios. Eso está ya para la parte de las certificaciones de 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 Solution Architect donde ellos te dan acceso a una serie de herramientas y de framework que tú desde que tienes el primer contacto con el cliente por ejemplo por hacerle la nube comienzas a capturar información y ese framework te va generando las presentaciones las comparaciones de costos o sea que cada vez que tú tienes un meeting con el cliente ya tú tienes la presentación hecha por esa herramienta de Google para tu próximo meeting. Está bien chula. La calculadora exactamente es calculator AWS Pricing calculator y te das estimaciones de la cosa que tú utilizas. Es chula incluso estima cuánto tú vas a gastar en Spikes y cosas por el estilo y de Snowball la primera vez que yo vi Snowball yo me sorprendí porque no es un concepto que tú te imaginas tú llamas a Amazon y le dices yo quiero migrar a 16 Tera 30 Tera entonces ellos te mandan una cajita y por correo te mandan la cajita tú la conectas y lo pasas ahí lo mandas para atrás y cuando llegas allá ellos copian la data y la meten en ese 3 y es como que ¿qué? y la sorpresa más grande que ellos tienen otra vaina llamada Snowmobile pero ese nada más está disponible en Estados Unidos que ellos te mandan un trailer y en la parte de atrás del trailer tú lo conectas a tu a tu data center y pasas por ahí Tera para ellos y crees que ellos pasan Continuando con las preguntas Gustavo la nube es chulísima y tiene muchísimas ventajas pero fuera de la nube hay algo que extraño es un premis algo que tú dijeras mira la nube me ha resuelto un montón de problemas y tengo más clientes y corren mejor pero si tuviera esto me fuera mejor todavía entonces falta algo de estar local en la nube Yo extraño el stack local lo de employment en caliente que cuando había un bot uno entraba ¡Trac! lo arreglaba y reiniciaba el servidor eso eso era como mira que rápido se solvieron los clientes felices ahora ya con una cultura cloud un simple commit con el test hay que esperar 15 minutos después que eso pasa después que pasó el pull request entonces corré uno build de instancia de prueba de release corré tres otra vez aquí pasaron 25 minutos y luego el otro paga producción un tiempo más o sea que básicamente ese tiempo de segundos en arreglar un bot versus esperar 50 minutos y a veces es una hora para poder cambiar una letra eso sí me hace falta pero sabemos que no es buena práctica o sea que estamos haciendo las cosas bien Sí me acaban de decir aquí porque nosotros también trabajamos con Google Cloud me dijeron ahora de que ¡Ey! acuérdate de Google Transfer Appliance que es el mismo concepto de Snowboard para para GCP yo no lo tenía lejos 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 de eso Sí ellos incluso tienen unos hardware igual que tú puedes comprarlo y ellos te lo mandan a tu localidad y tú entonces le instala y haces la migración de datos masivos para petabytes y etc o sea que sí tienen un modelo muy parecido a eso lo curioso con la migración es que el sistema de migración principal para el tema de la VM y todo eso o sea que si tú quieres tú tienes que ser un VMware tiene un Proxmo si tú tienes máquina virtual y quieres migrarla el producto principal que Amazon utilizaba que Google utilizaba en un inicio ellos tienen dos o tres productos diferentes pero el principal fue el que compró luego Amazon y como ellos lo compraron entonces compraron esa compañía que hace la migración pues y eso se convirtió ya luego en el producto principal de Amazon como tal y Google tuvo entonces que desarrollar más y ahí fue como que se readrentizó un poquito el tema de la migración como del producto de migrar yo te migro el data center por la compra que hizo AWS de esa compañía de migración que extraña bueno yo sí extraño algo mucho yo soy de la persona que trabaja mucho en el performance entonces yo antes le ponía performance a todos o sea ah mira yo voy a trabajar que se yo con un tema de file system que es lo que publica para el file system para el performance ah mira ctfs ah pues vamos a utilizar ctfs ah cuánto que yo necesito digo duro rápido vamos a comprar un nuevo NVMe y vamos a poner solo el servidor NVMe y vamos entonces a poner el mayor performance de los mayores adhesives que haya disponible para eso cuál es la ranga y eso se llama entonces pero en la nube tú tienes que ser un poquito más nivelado con el tema entonces el performance te sale mucho más caro obviamente en ese sentido que 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 localmente ahora bien contra que tú nivelas eso de que ah bueno entonces no tengas una base de datos gestionada empieza a hacer segmentación de los servicios a un deployment más inteligente utiliza cloud functions y eso sencillamente entonces lo que yo extraño sería como el performance sin pensar más bien porque esa sería como la cosa correcta el performance sin pensar en segmentación sino de que yo pongo hierro y ya me olvido de lo otro aquí es que yo puedo llegar a ese nivel de performance pero tengo que hacerlo de una manera inteligente y bien diseñada no como un diseño digamos que lo loco sino que tengo que diseñar bien para poder garantizar el mismo nivel de performance es bueno ponerle la mano a los hierros de desarmar tu máquina es divertido ya no estamos en ese mundo eso quedó en el pasado muchas gracias es muy chévere lo extraño pero no quiero volver para allá yo estoy muy bien ahora ¿qué tan qué tan serverless se encuentran si se puede saber cada uno de ustedes la nube hasta ahora la gente usa mucha infraestructura como servicio pero ya la misma nube más que hacer infraestructura nos estamos inclinando cada vez más a usar servicios serverless ¿ya se encuentran ahí o van camino a ese paso? ¿están llegando? ok serverless el análisis de costo que yo hice es por ejemplo en el caso de mis necesidades cuando yo levanté la base de datos serverless pero sale muy costosa o sea si tú vas a tener eso permanentemente arriba sale muy costosa una base de datos serverless te sirve para algo que tú vas a procesar por algunos días que tú sabes que va a escalar a la necesidad de procesamiento que tú quieres en el caso de los lambda que hay que ser muy cuidadoso con el tema de lambda cuánto va a usar de memoria ese qué tiempo va a durar porque el lambda es rentable siempre y cuando el tiempo de ejecución sea lo mínimo de lo mínimo y el uso de memoria también porque en ese mismo orden o sea se te puede disparar la factura muchísimo actualmente yo estoy utilizando un servicio lambda conjuntamente con Websocket y la experiencia maravillosa o sea eso no falla y no solamente que hasta ahora no ha tenido problemas es que no tengo que preocuparme por los recursos también estoy utilizando Dynamo Db y súper chulo porque igual tienes auto scaling y tampoco tengo que preocuparme que se va a quedar sin recursos el servicio y ¿qué más uso? yo uso Redis con Redis igual o sea 50 dólares al año y tengo la necesidad cubierta por encima de muchísimo ¿tú usas Redis si se puede saber para cachar qué servicio? para cachar sesiones solamente ok solamente para sesiones ok bueno en el caso mío digamos que dependiendo estamos como segmentados por ejemplo por un caso uno de los servicios principales viene siendo Odoo Odoo no es un aplicativo que pueda ser tan cloud native o que pueda convertirse en algo tan serverless estamos en ese proceso porque tiene muchas piezas tiene un file store tiene base de datos tiene el aplicativo como tal tiene el manejo de las sesiones entonces hay como que empezar a diseñar o incluso hacer cambios de ese aplicativo y parte incluso de lo que tienen que hacer muchas personas cuando se pasan a la nube es como empezar a ajustar su aplicativo para poderlo hacer lo más cloud native posible entonces nosotros estamos en ese proceso de hacer esos cambios porque hay servicios en GCP por ejemplo Cloud Run que Cloud Run viene siendo como un Kubernetes gestionado totalmente entonces escala a cero y pues y escala bueno autoescala de cero hasta ahí entonces lo interesante de Cloud Run no obstante que para tú poderlo utilizar tu servicio tiene que ser totalmente stateless o sea tú no puedes tener persistencia y si no obstante tú puedes utilizar uno de los otros servicios que se conectan entre sí de GCP como si yo quiero utilizar Memory Store que donde tengo Redis yo puedo utilizar el Cloud SQL que también autoescala por su bueno Cloud SQL Cloud SQL es la diferencia por nombre de Aurora eso de AWS de Aurora Serverless de Aurora Serverless no tiene todavía no tiene el auto scaling que es una de las partes digamos que a mí más me duele de este lado por lo menos en la parte de la base de datos si yo en eso sí yo tengo que estar súper claro y bueno como mucho lo sé entonces la parte de base de datos en relación si lo comparamos con AWS tiene unos años de madurez que todavía Google le falta en la parte de base de datos menos claro por ejemplo en BigQuery que otra cosa que ya hay los años de madurez de Google le llevan a muchísimo entonces son como que diferentes servicios de base de datos o de pero la otra es Firestore si mal recuerdo también Firestore y Datastore también exacto pero en la parte de SQL que tiene que ver con MySQL Postgres y demás entonces nosotros por ejemplo tenemos que trabajar esa parte de terminar ya para poder utilizar CloudZone y tener entonces un servicio como 100% serverless y que sea totalmente autogestionado ahora bien hay otros productos que nosotros hemos desarrollado y que estamos desarrollando por ejemplo algo que estamos haciendo ahora mismo que es muy interesante es la parte de facturación electrónica ustedes saben que hay ahora un tema con tema de GI y demás para poder hacer facturación electrónica muchos países están facturando el servicio entonces nosotros estamos utilizando para ese servicio si lo estamos haciendo 100% serverless o sea utilizando Cloud Functions en un 100% utilizando Redis para conectar o sea que si en este tipo de cosas estamos tratando de que los productos que nosotros hacemos internamente si sean 100% serverless ya casi para finalizar sin dar mucho spoiler porque ya son cosas quizás internas de ustedes pero de aquí a 5 o 10 años ¿cuál sería el futuro de sus negocios en la nube? ¿seguirían en la misma nube? ¿usarían Multicloud? ¿probarían otras nubes? yo pienso que me quedaré en Amazon o sea yo tengo ya 42 años me quedan 8 trabajando y no si yo me voy a retirar a los 50 ese ese es mi 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 goal nosotros o sea hasta como compañía hemos estado desarrollando productos para terceros el año pasado tomamos la decisión de comenzar a desarrollar productos propios y este año vamos a estar lanzando un producto basado en Odo también para pequeñas empresas para pequeñas empresas y algo que si vamos tenemos pensado integrar a estos servicios es por la facilidad que da AWS con la integración con IoT aparte de que tiene algunos hardware como Push Button y una serie de servicios más es poder llevar hacer integraciones de IoT con los sistemas de facturación de roteo de tracking de carga y demás pero la idea es esa con seguir creando soluciones identificando nichos de soluciones y ofrecerlas como SaaS excelente excelente Gustavo del lado ustedes seguirían en 5 años en GCP otra nube multiclado servicios nuevos algo parecido bueno mira es una pregunta que yo diría que una de las cosas que sí quisieramos hacer y más nosotros somos muy batatester y eso viene como de mí y yo como que he mandado esa cultura a la compañía de batatester entonces es bueno y malo eso tiene su parte muy interesante porque tú pruebas muchos productos buenos pero también tú siempre estás cambiando como que la cosa nunca se para como que no hay un día que tú digas ok ya miren estamos 100% estabilizados ya esto ya así se va a quedar durante los próximos 5 años entonces qué te quiero decir con eso que si posiblemente se lo vemos de aquí a 5 años es muy posible que estén utilizando otras nubes para productos muy específicos porque yo sí pienso que no todas las nubes son las mejores en todo o sea cada nube tiene como un producto que tú dices no mire este producto realmente en este clavo si por ejemplo si vemos no y si vemos WS Aurora tú dices concha es que Aurora por ejemplo en AWS es muy bueno pero cuando tú te pones pensar en todo ese multicloud y tú dices a ver si yo pongo mi base de datos en AWS y los transfer rates entonces ahí como que tú dices no, no, ya ahí no hace sentido entonces si en algún momento eso no es no se ha generado una fricción ya con el tema del costo de transferencia entre uno y otro yo creo que ahí si pudiésemos decir bueno mira vamos a estar en la 3 nube posiblemente sin problema alguno pero mientras tanto realmente eso es una fricción que en el tema de multicloud porque el costo empieza a aumentar de que tú dices no, pero yo prefiero tener este servicio con alta disponibilidad en 5 zonas diferentes a yo ponerme a hacer multicloud con otra nube distinta o sea que pero si hay servicios muy especiales de repente si tú piensas que se yo en Azure también que su especialidad obviamente en muchas de las cosas todos los productos que son Windows que son Microsoft perdón pues tú tienes tú realmente sientes que la madurez de Azure con esos productos obviamente es muchísimo mayor los precios son más bajitos entonces hay cosas donde tú dices bueno mira esta nube me conviene más para este producto y esta nube me conviene más para los otros o sea que eso si yo entiendo que de aquí a 5 años posiblemente estemos utilizando de la diferente nube diferentes cosas excelente una última pregunta ya para respetar el tiempo de ustedes que tenemos ya una hora pero con esta situación mundial que existe ahora mismo de el COVID-19 la pandemia muchos negocios especialmente los tradicionales se han visto afectados han tenido que mandar empleados a sus casas de manera con suspensión temporal otros negocios le ha ido muy bien le ha ido mal ¿qué tanto ha impactado esta situación a su negocio de correr en la nube? ¿se ha reflejado? ¿sigue corriendo como se esperaba? que más que cómo están las cosas sino cómo se han adaptado a trabajar remoto prefiero hacer esa pregunta al final que esta que dice para la situación por ejemplo en cuanto a desarrollo que nos encontramos haciendo ahora con relación al producto que vamos a lanzar no hemos tenido ninguna dificultad hemos podido trabajar de la misma forma haciendo los meetings de forma digital creando los issues de forma digital y todo fluye normal o sea igual como si uno tuviera viéndose la cara en la oficina que son las ventajas que nos del cloud por ejemplo y para hacerte comentario por ejemplo con el negocio de retail que tengo hemos podido con el equipo de venta de mostrador y con los clientes de whatsapp mantener una gestión de venta mínima pero se han logrado por lo menos generalmente semanalmente vía whatsapp en el caso de nosotros yo creo que hubo algo yo no sé por qué me genero tanto ruido así como que me quedo en la cabeza en esa transición a la casa y es que y bueno posiblemente por comentarios que me hicieron que era como que ah mira lo que pasa es que hay servicios que nos decían los clientes hay servicios que nosotros no podemos migrar porque tenemos una central entonces la central está aquí y no sé qué entonces a mí eso fue algo como que una decisión que nos tomamos hace como dos años fue que iban a utilizar Twilio para la central entonces puede tener y tenemos un número realmente dominicano pero tenemos Twilio entonces incluso ese tema fue como que totalmente virtual no fue de que ah bueno la llamada acá en la oficina pero lo que hicimos fue que simple y sencillamente enrutamos a los celulares entonces dependiendo de la opción que marcaran porque hay en un celular específico de alguien que le pudiera atender con ese tema entonces y el tema de adaptación por ejemplo y de qué cosas hemos podido aprovechar normalmente en la oficina nosotros somos muy joviales relajamos mucho entonces estamos un poquito más concentrados y aunque no parezca estamos como más productivos en la casa entonces yo entiendo que tiene su ventaja también y es más bien como uno poder experimentar qué cosas uno puede hacer hacemos llamadas hacemos sesiones de scrum todos los días para poder ponernos como al día de qué estamos haciendo en qué estamos sucesivamente y duramos 15 minutos que no nos aseguran hacemos una llamadita en la mañana y en la tarde también entonces cada quien con su equipo con las cosas que están trabajando o sea que independientemente de si hay formas de poder seguir elaborando y lo que igual de ser creativo en cómo podemos atacar los programas buenísimo pues ya para cerrar Gustavo en el quizá por favor denos su información de contacto cómo contactarlo cómo buscar sus servicios para los amigos que nos escuchan a través del podcast marcos.deco nosotros iterativo en las redes sociales Gustavo Valverde en caso que me quieran conversar algo conmigo nos van a encontrar en tele que nos vemos en Twitter yo no soy famoso pero como dice José Jorge eso es mentira pero me pueden encontrar en las redes yo normalmente estoy en diferentes redes sociales y en dado caso pues en la página están en los demás el que no conoce a Gustavo porque no vive en República Dominicana bueno muchas gracias a Gustavo y a Enelo nuevamente por aceptar la invitación ha sido un placer tenerlo con nosotros gracias a ustedes bye bye que vengan Gracias.